de Saxo Man, ¿qué vamos a tocar ahora? Justamente este es mi primer tema del disco, ¿no? Se llama el tema Perdóname, es una composición mía para todas las personas que están decepcionadas y necesitan un perdón. ¡Wow! Perdóname, qué lindo tienen al Saxo Man. ¡Suscríbete al canal! Perdóname, por hacerte tanto daño Fue sin querer, al haberte abandonado Perdóname, por haberte yo mentido Ahora estoy sufriendo por mi error Perdóname, por alejarme de tu lado Me equivoqué y ahora sufro tu abandono No imaginé causarte tanto daño Ahora estoy sufriendo por ti Te he fallado, te he enamorado Sin quererte muerto a ver He recordado el pasado Y me hace daño retroceder Soy culpable por tu desprezo Lastimé tu corazón Si tú supieras cuánto te amo Olvidarías tu rencor Me dejaste, me abandonaste En el fulgor de mi amor Ese daño, fue un cobrado No luché yo por tu amor En el fulgor de ahora lloro Con el dolor pido perdón No puedo más No puedo más Me debes sentir Perdóname, por hacerte tanto daño Fue sin querer, al haberte abandonado Perdóname, por hacerte tanto daño Perdóname, por relajarme de tu lado Perdóname, por alejarme de tu lado Me equivoqué y ahora sufro tu abandono No imaginé causarte tanto, tanto daño Ahora estoy sufriendo por ti Te he fallado, me he enamorado Sin quererte he vuelto a ver He recordado el pasado y me hace daño retroceder Soy culpable por tu desprecio, lastimé tu corazón Y aun supieras cuánto te amo, olvidarías tu rencor Me dejaste, me abandonaste en el fulgor de mi amor Ese daño fui un cobarde, no luché yo por tu amor Me arrepiento y ahora lloro, con dolor pido perdón No puedo más, bebé no sé en ti No puedo más, bebé no sé en ti Te he fallado, me he enamorado Sin quererte he vuelto a ver He recordado el pasado y me hace daño retroceder Si tu culpable por tu desprecio, lastimé tu corazón Si tú supieras cuánto te amo, olvidarías tu rencor Me dejaste, me abandonaste en el fulgor de mi amor Ese daño fui un cobarde, no luché yo por tu amor Me arrepiento y ahora lloro, con dolor pido perdón No puedo más, bebé no sé en ti No puedo más, bebé no sé en ti No puedo más, bebé no sé en ti Perdóname 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 Recuerda Perdóname 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 ¡Gracias!